Ya sabemos quienes van a entrar a Hexatron México Titanes Contra Héroes Conocemos a los refuerzos que estarían entrando Si quieres saber quienes son, quédate en este video Además, suscríbete al canal para que te enteres de todas las noticias Y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en hacerlo Ahora sí, pasemos con la información del día de hoy Les voy a mencionar primero a la primera pista que nos da la página oficial de Hexatron México Quien comenta que si quieren de regreso a Marisol Cortés Esto lo dijo la página oficial de Facebook de Hexatron Por lo tanto, le doy un 90% de seguridad de que esté entrando Pues es una página oficial de TV Azteca Y por qué estaría dando esta gran pista si no lo llegan a concretar Por lo menos ya están en pláticas para que ella entre Si no es que ya tiene el contrato firmado Pues por qué se expondrían de esta forma si aún no tienen nada seguro Porque otro de los favoritos que quiere el público es Daniel Corral Este es un ejemplo Obviamente el 80% de los fans lo queremos de regreso Por lo tanto, si es uno de los más pedidos ¿Por qué no lo ha dicho Hexatron México? La página oficial no lo ha dicho porque no tiene nada asegurado con él Él no quiere entrar, él está preparándose para los Juegos Olímpicos El día que la página oficial de Hexatron mencione a Daniel Corral Ese día se abren posibilidades de que él pueda ingresar Pero por el momento son 0% de posibilidades Ahora pasemos con la siguiente persona Se estaría tratando de Kenya Lechuga Y no es tanto porque el programa la haya mencionado Sino porque ella misma se postuló Ella misma se pregunta por qué no está en el programa Por qué no la han llamado Por qué no ha firmado contrato Esas son las palabras que ella está mencionando por redes sociales Prácticamente le está pidiendo a TV Azteca Que quiere entrar, que quiere reunirse con sus compañeras Que quiere competir, que quiere divertirse Y recordando la situación que están pasando Los Rojos que han estado perdiendo muchos juegos Pues obviamente ya merecen un buen refuerzo Y Kenya Lechuga pienso que lo estaría haciendo bastante bien Y ahora pasemos al último refuerzo que tenemos casi confirmado Se estaría tratando de Ever Gallegos Y es que Ever Gallegos se la pasa viendo el programa Él es fan, él le encanta ver el programa A pesar de que niegue que quiere ir Pues ahí lo vemos día con día Viendo el programa, subiendo historias muy divertidas Y creo que él podría estar entrando próximamente La misma situación con Kenya Lechuga Ha estado perdiendo mucho el equipo de Los Rojos Les faltan refuerzos Y él sería perfecto para que el equipo alce Y cabe mencionar que el equipo de Los Rojos es un equipo all-star Es un equipo perfecto Pero recuerden todo el tiempo que ya tienen en competencia Ya casi dos meses Y el cansancio empieza a manifestarse Recuerden cuantas veces llegan a pasar Eliud y Matip Por lo tanto están súper desgastados Necesitan refuerzos buenos para que los apoyen Y Ever Gallegos sería una pieza clave para el equipo Así que yo creo que Ever podría entrar Y más por las publicaciones que ha hecho en sus historias de Instagram Donde pues también está dando la pista de que quiere entrar Y sabiendo esto TV Azteca pues posiblemente le mande un contrato Para que lo firme y entre al programa ¿Qué opinan? ¿A qué otro participante te gustaría ver de regreso? Y sí, yo sé que muchos queremos ver a los Olímpicos Queremos ver a Daniel Corral A Romel Pacheco A Jairo Campo Entre otros muchos Pero recuerden que ellos no pueden Porque estarían participando en las Olimpiadas Tokio 2021 Así que eso es casi imposible Vamos a pedir a la gente que sí pueden entrar Por ejemplo Cristian Anguiano Que no Martel O otros participantes que les gustaría ver de regreso Jair Guerra O otro ejemplo Pidan a ellos Ellos que sí tienen el tiempo de poder entrar Y de los rojos realmente no sé a quién Pues según yo Los mejores de los mejores ya están ahí A excepción de los Olímpicos Y de Ever Gallegos Entonces pues no sé a quién exigir de los rojos Pues que yo recuerde por lo regular En los rojos los mejores ya están dentro Y los que aún no lo están Pues existen pocas posibilidades Por lo dicho de los Juegos Olímpicos Bueno Ahora sí ya no me extiendo más Que luego me revuelvo Hasta aquí dejo este tema Y a continuación vamos a hablar del capítulo más reciente Para centrarnos en lo que llevamos de este gran reality Así que pasemos a analizar el capítulo más reciente Ahora hablemos del capítulo más reciente De Exatron México Titanes contra Héroes Capítulo transmitido el día de hoy Jueves 15 de Octubre En este episodio Podemos ver que el equipo de los rojos Sigue un poco fracturado Pues esas discusiones de la semana Ha afectado al equipo Tanto así que Habían perdido La mayoría de los juegos El día de hoy Era el día Donde tenían que empezar a ganar Pues se acerca Los duelos de salvación Y les urge Salir victoriosos estos días El día de hoy Se enfrentaron Por el juego del castigo Donde los azules Ganaron el juego de El beneficio Que era pues Si perdían el juego del castigo El castigo no iba a ser tanto Después pudimos ver Un emocionante duelo Donde los rojos Siempre estuvieron por arriba Demostrando que Ya quieren dejar atrás Las discusiones Y se quieren enfocar En ganar O así lo expresaba Eliud Eliud Tenía sed De victoria Y lo consiguieron Por fin rompieron La mala racha Que tenían Gracias a esto Los rojos se salvaron Del castigo Y los azules Tendrán que enfrentarlo Pero como lo dije No sería tanto Gracias al beneficio Que consiguieron Bueno Las conclusiones De este capítulo Marcador 10 a 8 Favor Los rojos A pesar de que ganaron El marcador No fue tan Amplastante Como en otros días Lo que me dio gusto Es que los rojos Pudieron Pudieron resolver El marcador Antes de De que los empataran Porque empatándolos Creo que se hubiera puesto Más difícil Todo esto Y muy probablemente Les hubieran dado la vuelta Porque el factor De los juegos perdidos Habrían afectado Así que Consiguieron la La victoria La sellaron Antes de tiempo Gracias a Analago Analago anda Bastante bien Ya la vemos Más incorporada Claro El equipo de los rojos Tiene mujeres Impresionantes En sus filas Está Mati Álvarez Está Sudiquei Está Analago Está Gloria Está Carmelita Las 5 son Bastante potentes No me imagino Un duelo de eliminación Una entre ellas Pero bueno También está Mariana Que es bastante buena La chica Pero Está en un Hexatron All Start Está en un equipo De mujeres Impresionantes Así que Que esto se pondrá Bueno cuando ellas Tengan que ir Al duelo de eliminación Será tarde o temprano Pero irán Al duelo de eliminación Y un duelo Entre ellas Será bastante Cardiaco Y bien Esto ha sido Lo que hemos visto En el capítulo Más reciente De Hexatron México Titanes Contra Héroes Te pido De favor Que estés Suscrito A este canal Y actives La campanita De notificaciones Para que te enteres De todas las noticias De tu reality Preferido Recuerda Que también Te voy a estar Trayendo Información Extra Te voy a estar Comentando Todo lo nuevo Que se anda Circulando Por internet Los spoilers Que están Casi 100% Confirmado Y por eso Te recomiendo Que estés Suscrito Para que no Te pierdas Ninguna De las grandes Noticias Que se acercan Del Hexatron Y también Ya está La vuelta De la esquina Refuerzos Te doy un pequeño Adelanto Pues la página Oficial De Hexatron Dijo que Marisol Cortés Muy probablemente Entre Kenia Lechuga Ella también Alzó la mano Así que En un video Te estaré hablando De todo esto Probablemente Lo haga el día De mañana Así que Puedes estar atento Para enterarte De todas las noticias De tu reality Preferido Ahora sí Sin más que decir Me despido No sin antes Dejarte algunas imágenes Del capítulo Que veremos El día de mañana Por tu atención Gracias Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!